Higiene física, mental y emocional. La higiene física, mental y emocional son aspectos fundamentales para el bienestar general de una persona. Cada una se centra en diferentes áreas de cuidado personal, pero todas son igualmente importantes para mantener un equilibrio integral en la vida cotidiana. Higiene física se refiere al cuidado del cuerpo para mantener la salud física. Incluye hábitos diarios como la higiene personal, ducharse, cepillarse los dientes, lavarse las manos, hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta balanceada y descansar adecuadamente. El sueño suficiente y de calidad es crucial para la recuperación del cuerpo y el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Algunos aspectos clave de la higiene física pueden ser La higiene personal incluye bañarse regularmente, lavarse las manos con frecuencia, cepillarse los dientes, cuidar el cabello, las uñas y otras actividades para mantener la limpieza corporal. El cuidado de la piel, mantener la piel limpia y protegida es importante para evitar infecciones y problemas dermatológicos. Esto incluye bañarse con regularidad, usar ropa limpia, proteger la piel del sol y aplicar productos adecuados para el cuidado de la piel. La alimentación saludable, la nutrición adecuada es esencial para el bienestar físico. Consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y otros alimentos nutritivos ayuda a mantener el cuerpo sano y fuerte. El ejercicio físico, mantenerse activo es crucial para la salud física. Realizar ejercicio regularmente ayuda a mantener un peso saludable, fortalecer los músculos y mejorar la salud cardiovascular. El descanso adecuado, dormir lo suficiente es vital para la salud física y mental. Un buen descanso permite al cuerpo recuperarse, fortalecer el sistema inmunológico y mantener un buen estado de ánimo. El ambiente limpio, mantener un entorno limpio y ordenado ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Esto incluye la limpieza regular del hogar, la eliminación adecuada de basura y la promoción de espacios libres de gérmenes. La higiene física es fundamental para mantener el cuerpo en buen estado y prevenir enfermedades infecciosas y otros problemas de salud. Adoptar hábitos de higiene adecuados contribuye significativamente al bienestar general y a una mejor calidad de vida. Higiene mental, se enfoca en el cuidado de la mente y el intelecto. Implica actividades que promueven la salud mental, como la meditación, la práctica de la atención plena, mindfulness, el aprendizaje continuo, la resolución de problemas y el descanso mental. Reducir el estrés, mantener una actitud positiva y buscar formas de estimular la mente son elementos clave para la higiene mental. La higiene mental se refiere al cuidado y mantenimiento de la salud mental, al igual que la higiene física se refiere al cuidado del cuerpo. Consiste en adoptar hábitos, prácticas y estrategias que promuevan el bienestar psicológico, ayuden a manejar el estrés, fortalezcan la resiliencia emocional y prevengan problemas de salud mental. Algunas prácticas de higiene mental pueden ser las siguientes. El cuidado personal, realizar actividades que promuevan el autocuidado, cómo dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, llevar una alimentación balanceada y mantener una rutina saludable. La gestión del estrés, aprender técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración profunda, el mindfulness o la práctica de actividades relajantes como el yoga. El establecimiento de límites, aprender a decir no cuando sea necesario, establecer límites saludables en las relaciones personales y laborales para evitar el agotamiento emocional. El buscar apoyo, mantener conexiones sociales fuertes y buscar apoyo emocional en amigos, familiares o profesionales de la salud mental cuando sea necesario. El promover un tiempo de ocio, dedicar tiempo a actividades placenteras y recreativas que ayuden a relajarse y desconectar del estrés diario. El aprender a manejar las emociones, desarrollar habilidades de inteligencia emocional para identificar, comprender y gestionar las emociones de manera adecuada. El buscar ayuda profesional, no dudar en buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, si se experimentan problemas persistentes de salud mental. La higiene mental es fundamental para mantener un equilibrio emocional y una buena calidad de vida. Al igual que cuidamos nuestro cuerpo, es importante prestar atención a nuestras necesidades emocionales y mentales para vivir de manera más saludable y plena. Higiene emocional, se trata del cuidado de las emociones y la gestión adecuada de los sentimientos. Implica reconocer, comprender y manejar las emociones de manera saludable. Esto puede incluir la expresión emocional a través del arte, la escritura, hablar con amigos o un terapeuta, así como el desarrollo de habilidades para regular las emociones, como la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad de establecer límites saludables en las relaciones interpersonales. La higiene emocional tiene que ver con el cuidado y la atención que se le brinda a la salud mental y emocional, de manera similar a cómo se cuida la higiene física. Consiste en adoptar prácticas y hábitos que promuevan el bienestar emocional y psicológico. Algunas de las prácticas importantes para mantener una buena higiene emocional pudieran ser las siguientes. El autoconocimiento, conocer y comprender tus propias emociones, pensamientos y reacciones es fundamental para manejarlas de manera adecuada. La expresión emocional, aprender a expresar tus sentimientos de manera asertiva y saludable, ya sea a través del arte, la escritura, la conversación con alguien de confianza o la terapia. El establecimiento de límites, aprender a decir no cuando sea necesario, establecer límites saludables en las relaciones y saber cuándo es importante priorizarte a ti mismo. El cuidado personal, incorporar actividades que fomenten el bienestar emocional, como el ejercicio regular, una alimentación balanceada, el descanso adecuado y técnicas de relajación como la meditación o la respiración consciente. El manejo del estrés, desarrollar estrategias para manejar el estrés de manera efectiva, como la práctica de Mindfulness, la gestión del tiempo y el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones difíciles. El conectar con otros, mantener relaciones sociales significativas y buscar apoyo emocional en amigos, familiares o grupos de apoyo puede ser beneficioso para el bienestar emocional. El aprender a perdonar, practicar el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, puede liberar cargas emocionales y promover la paz interior. El buscar ayuda profesional cuando sea necesario, no hay vergüenza en buscar la ayuda de un terapeuta o profesional de la salud mental si sientes que necesitas apoyo adicional para manejar tus emociones. El cuidado constante de estas áreas contribuye significativamente a la calidad de vida y al bienestar general de una persona. Integrar prácticas saludables en cada una de estas áreas puede ayudar a mantener un equilibrio integral y una vida más satisfactoria. Esta ha sido una nueva entrega documental uno a uno para todos.